En el ICP hablamos sobre salud, innovación y propiedad intelectual. ¿Qué beneficios trae la innovación para el sector salud en Colombia? ¿Cuáles son los retos y oportunidades de innovar en nuestro país? La propiedad intelectual abarca, es el marco general que abarca, hablando desde el punto de vista de derecho, todo lo que tiene que ver con derechos de autor y los derechos relacionados con la propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial es donde encontramos las figuras específicamente como son marcas, patentes, diseños industriales, señas, nombres comerciales. Entonces, como vemos, la propiedad intelectual es lo grande, es el marco. En otras materias, como por ejemplo en invenciones, lo más importante que debemos tener en cuenta es que la propiedad intelectual es un sistema que creó unos requisitos objetivos para que quien tiene el mérito de ser el inventor sobre un invento que aporta al estado de la técnica pueda tener derechos sobre su invención. Definitivamente el tema de la propiedad industrial es absolutamente importante en toda la ecuación dirigida al desarrollo y a la innovación. No puede haber desarrollo, no puede haber innovación sin tener un marco legal que garantice la protección a esa propiedad industrial. Un ejemplo de ello es la vacuna contra la COVID-19, que fue producto de una serie de desarrollos e innovaciones en salud anteriores, con los que gracias a la propiedad intelectual pudieron ser aprovechados de forma adecuada para crear una fórmula efectiva que permitiera contrarrestar los efectos de este virus. La protección de la propiedad intelectual de hecho ha contribuido al desarrollo de estas vacunas del COVID-19 y específicamente las mRNA, la nueva técnica que resultaron en Pfizer y en Moderna, las vacunas de Pfizer y Moderna. Ahora sería incorrecto decir que la propiedad intelectual solo ha tenido su función en el año 2020 cuando las vacunas estaban siendo desarrolladas. Ese no es el caso. Las vacunas no surgieron de la nada, como algunas personas asumen incorrectamente. Son el resultado de décadas de estudios. En el momento cuando llegó a ser obvio lo peligroso que era el COVID, una cosa que hicieron, creo que fue en cuestión de días que ellos lograron adaptar el método de MNRA para el COVID, el virus del COVID y ellos lograron generar la vacuna en tiempo récord. Pero ellos estaban amparados sobre los hombros de gigantes, estaban amparados bajo los hombros de la protección de patentes, bajo ese marco. De lo contrario, esto hubiera sido imposible. El hecho de que se tiene patentes, de que se tiene una especie de bien de protección intelectual que uno puede describir y contratar, esto permite que haya una colaboración con otras compañías también. Si no hubiese existido el marco legal para las patentes, en tal caso, las compañías, las innovadoras, hubieran dependido de secretos de comercio, hubieran mantenido todo muy en secreto y esto hubiera hecho que fuera más difícil llevar a cabo la producción. Entonces, cuando los políticos dicen, ah, si tan solo pudiéramos no tener estas protecciones a la innovación, entonces las cosas serían mucho más fáciles. No, de hecho es lo totalmente opuesto. La propiedad intelectual es la columna de la economía del libre mercado. No podemos tener crecimiento económico sin una fuerte protección de la propiedad intelectual. Ya, propiedad intelectual es fundamental para generar innovación, para que haya mayor crecimiento económico. Todo el mundo sabe que hoy una empresa vale más por lo que conoce, por los intangibles que tiene, que por los bienes tangibles. Lo primero es contar con un marco legal apropiado y que dé una seguridad jurídica. Como lo hemos visto, todo este tema de innovación, de desarrollo, de creatividad, implica en sí mismo un riesgo, una inversión y un riesgo. No podemos decir que simplemente por hacer un desarrollo, por invertir tiempo, recursos personal per se, voy a obtener un producto que vaya a ser finalmente, que vaya a nacer a la vida pública y que vaya a ser comercializado y que vaya a ser el éxito. ¿Sabías que el 80% de los medicamentos en Colombia dependen del extranjero? La seguridad jurídica y la protección a la propiedad intelectual ha permitido que los colombianos tengamos acceso a medicamentos innovadores. La seguridad jurídica y la protección a todo el SWNo. ¿Es posible que el 120 km Tedes"? La seguridad jurídica y el 120 km pesca ríen,